Muy buenas tardes, auditorio, pues ya el penúltimo día del mes de julio de 2022, ya prácticamente siete meses y estamos pues en una tarde muy agradable, asoleada, sin lluvia, en lo que es la carretera federal México-Pachuco, justamente en los límites del municipio de Pecatepec. Con Tecamac. Y pues estamos viendo algo que quizás la autoría no lo ve, pero algo hay que hacer. Bueno, ¿qué es lo que estoy viendo yo como periodista? Estoy viendo que muchos, ahí vemos, jóvenes, manejan unidades motorizadas, en este caso motonetas, y no tan jóvenes, y sin casco. Y vamos a ver, a ver cuántas unidades están así transitando. Aquí hay un completo vacío, se supone que es una vía federal, y que debe estar resguardada por la policía federal, en este caso ahora Guardia Nacional, división carreteras, pero vemos que no, que no hay un resguardo. ¿Qué es lo que implica? Vemos, este, otras motitos. Ahí está. ¿Qué es lo que implica? Que, pues en un momento dado, no sé si hay algún convenio, pero las policías, este, municipales, hacen la vez de policía federal. Bueno, llámese como se llama hoy en día, Guardia Nacional, pero pues así la conocíamos como policía federal. Y vemos, este, también, vehículos de autotransporte, sin placas, la que acabamos de ver pasar. Igual, el carril confinado, el carril confinado del Mexibus, pues está siendo invadido, por diferentes automotores, tanto motocicletas, como vehículos particulares. Y ahí vemos, son cosas que no las ve la autoridad, se hace caso omiso, no sé, miren, por ejemplo estos, se meten allí, al carril confinado, nadie les dice nada. No hay aquí, las famosas fotomultas. Vemos, ahí, ahí seguimos viendo. La total anarquía. O sea, si esto lo estamos viendo a pleno día, ya en el atardecer, ¿qué será después? Miren, cuántas infracciones serían, cuántos recursos serían a las arcas municipales, por concepto de multas. Sí, ahí vemos, miren, se supone que es el carril del Mexibus. Ahí está, carril exclusivo del Mexibus. Muchos vehículos automotores sin placas y más los del transporte público. Obviamente, un saludito a nuestra amiga Tere Mora Guillén. Pues son cosas que no las ve la autoridad, hay otro motociclista. Esto aquí conlleva de que, obviamente, muchos de los automotores, me refiero a las motocicletas, son utilizadas por delincuentes para cometer todo tipo de ilícitos, principalmente asaltos. Ahí vemos. Bueno, algunos se ven decentes, ¿no? Se ven que la utilizan para su chamba, ¿no? Pero si ellos supieran los accidentes que hemos visto nosotros, realmente indescriptibles, quizás cambiarían su actitud. No sé cuánto cueste una motocicleta, de las que están utilizando, pero obviamente el casco, pues es algo reglamentario. Ahora, ¿cuántos de esos? Que ahí vemos, nos llama la atención. ¿Cuántas de esas personas, este... Pues realmente cuentan con la matrícula de la motocicleta? O inclusive, pues la licencia, pues que para manejar un vehículo automotor debe de ser a través de un permiso o licencia. Entonces, son cosas que la autoridad quizás no la ve, no lo quiere hacer, tolera, porque quizás al hacer valer la ley, ya ahorita que se avecinan los tiempos electorales del Estado de México, pues son votos en contra, no sé, pero lo vemos, miren, otro vehículo, automotor, motocicletas, sin cascos. Nos le damos la atención porque estamos esperando ahorita a un mecánico, y ahorita, mientras llega, pues, pues está habiendo eso. Un vehículo negro, con un medallón de, este, escudo de nacional, generalmente son mis autos, este, judiciales o ministeriales o madrines, miren, el transporte público, sin matrículas, llega a haber un accidente, no se hacen responsables, no tienen seguro del viajero, o sea, una completa anarquía. Y es lo que estamos ahorita retratando, ¿no? Esta crónica, de lo que está pasando, pues, en una zona metropolitana. Pues estoy hablando que es el municipio de Cateteca, límites con Tecánico. Ya vimos cómo pasó el joven, con su moto a toda velocidad, de repente se cierra algún carro allá, y, este, imagínense el tipo de accidente. Y uno dice, no pasa, o no me va a pasar. Y efectivamente, pues sí, sí, sí pasan los accidentes. Estamos hablando de unos cuantos minutos, y todo lo que podemos observar, y la autoridad, pues no, no, no hace caso a este tipo, mire, por ejemplo, otro, del otro lado, sin casco, otros, y no lo ven, o sea, no lo ven. Bueno, lo que también hemos visto, que ya más en la noche, pues sí, ya las policías, pues se dedican a tratar de sorprender a transeúntes, o también a automovilistas. Pero mire, cuánto sería, mire, por ejemplo, otro motociclista, cuánto sería de multas? Muy buenas tardes, nos pedimos, con este bello atardecer. Saludos también a nuestro querido tocayo Roberto de Mubar, Pacheco. Saludos.